¿Y dónde está la Fuerza de Castilla-La Mancha? La Fuerza de Castilla-La Mancha está en un partido socialista que sabe que por delante de los intereses del propio partido están siempre los intereses de los ciudadanos. El objetivo de que vivamos mejor como comunidad autónoma todos sus hombres y sus mujeres, que tengamos nuevas oportunidades, que progresemos, que modernicemos nuestra economía, todo eso quien lo posibilita hoy es el Partido Socialista y a través de él Emiliano García Page. ¿Y un Partido Socialista que celebra un congreso del que se sale más reforzado con líder indiscutible? Salimos muy reforzados, salimos muy unidos y desde luego sin que nadie discuta que Emiliano es un líder del partido pero es sobre todo un líder social. Y es más importante esto, que tiene el reconocimiento de la ciudadanía, de los que le votan por supuesto, pero también de los que no le votan. Y en un líder de un partido está bien que le sigan sus militantes, que le apoyen, eso es imprescindible, pero es más importante que tenga siempre el apoyo social. Y Emiliano lo demostró hace muy poco tiempo en las últimas elecciones y lo demuestra cada día en el afecto y el cariño que recibe la gente por la calle. Nos decían ayer los presidentes Bono y Barreda que casi el PSOE de Castilla y la Mancha es un partido regionalista. Se ha hablado mucho de regionalismo en este congreso. Sí, nosotros somos un partido claramente de izquierdas, socialdemócrata, nos identificamos y nos sentimos tremendamente orgullosos de representar en esta región las siglas del PSOE y de lo que significa la internacional socialista a nivel mundial, pero es verdad que nosotros tenemos un principio que es que por delante del PSOE Castilla y la Mancha, por encima del PSOE Castilla y la Mancha y siempre Castilla y la Mancha. Y eso significa que se puede ser socialista y al mismo tiempo defender los intereses de nuestra región por encima de cualquier otro interés. Por tanto, somos el partido de Castilla y la Mancha, el partido socialista. El partido socialista de Castilla y la Mancha tiene diputaciones, tiene ayuntamientos, gobierna. Después de este año y medio de pandemia donde no ha sido fácil gestionar, ¿cómo ve el futuro? Bien, bueno, yo creo que hemos resuelto un enemigo desconocido, una situación absolutamente novedosa a la que se han enfrentado desde todos los gobiernos, los alcaldes, las alcaldesas, diputaciones, y lo hemos hecho a pesar de la gravedad. Lo hemos hecho, yo creo, con mucha convicción de que había que proteger la vida de nuestros paisanos al mismo tiempo que protegíamos la economía. Y en este sentido, creo que es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo una vez que ya prácticamente tenemos, aunque nunca se puede decir que del todo, pero tenemos muy controlado al virus, lo cierto es que estamos en una situación en la que la economía está repuntando y lo está haciendo con mucha fuerza. Y creo que vamos a estar en mejores condiciones desde el punto de vista de generación de empleo y riqueza que incluso las que teníamos antes de que llegara el virus. En este sentido, nunca hubiéramos deseado afrontar una pandemia, pero ahora sí que tenemos claro que hay que aprovechar las oportunidades y que haremos de la necesidad virtud para situar a nuestra región en el primer lugar de desarrollo económico y de generación de empleo. ¿Cómo ve el futuro de Castilla y la Mancha? Con mucho optimismo, y no lo digo porque sea dirigente del partido y estemos gobernando prácticamente en todas las instituciones, sino porque tengo mucha confianza también en los hombres y mujeres de esta región, que es una tierra de gente luchadora, que ha pasado penalidades a lo largo de la historia, pero que siempre se ha puesto en pie y ha avanzado hacia adelante. Por tanto, yo soy de los convencidos de que nos va a ir muy bien si como sociedad mantenemos también la unidad, si atendemos a lo que es el deseo del gobierno de Castilla y la Mancha de sacar adelante toda la región, y si desde luego somos capaces de eliminar la crispación y los palos en las ruedas que en demasiadas ocasiones se empeña el Partido Popular en poner, para que en realidad por encima de cualquier otro interés partidista del PSOE o del PP, esté el interés de Castilla y la Mancha. Muchas gracias. Gracias.